Mi nombre es Elvis Muller, soy coordinador de auditoría interna de la empresa. Yo inicie en 2004, este año cumplí 19 años de empresa y me siento como un miembro de la familia. En estos 19 años pasamos por muchas cosas y conseguí muchos amigos acá en la empresa, entonces me siento como parte de la familia del grupo. Y me siento importante porque trabajo en una empresa que produce alimentos para el Paraguay y también para el mundo, entonces me siento una parte importante de esa producción. Están los logros particulares, como logros que compré para mi casa, para mi auto, viajé por el mundo, conocí muchos países gracias al trabajo que venimos desarrollando, como también logros profesionales. Me formé dentro de la empresa como profesional, hice posgrado, participé en congresos, capacitaciones importantes. Entonces en toda esta trayectoria son muchos logros personales y profesionales también. Una de las anécdotas más simpáticas, diría, es lo que me sucedió una vez con el director Antonio Sarabia. Estábamos en la estancia y ya era fuera. Ahora le solicité permiso para viajar a pescar, porque hay un río en la estancia. Y él me dijo, sí, te puedes ir, pero con el compromiso que tenés que traer para la cena, que sería un pescado. Llegando al río yo le encontré a un nene, que tenía un dorado recién sacado del río. Entonces le pregunté por cuánto me vendería, y me vendió por 50 mil, pero yo no tenía efectivo, entonces le entregué un cheque. Y entonces llevé el pescado, limpié, cociné, y don Antonio me dijo que era muy buen pescador. Pero al otro día se fue a preguntar si había pescado en el río al encargado, el capataz de la estancia. Y el capataz le dijo, sí, sí, ahí le dijo, mi hijo ayer pescó un dorado y le vendió a Elvis. Entonces él compró mi cheque y vino y me llamó un pescador mentiroso. Yo definiría Agro Fértil por las raíces, mismo por el origen, familia. Esa sería la palabra, una palabra que le define a esta empresa. Y el mensaje principal es que sigue siendo una empresa que sigue creciendo. Cada año demuestra que es más sólida, que es más grande, que apoya mucho a sus funcionarios, valora mucho al recurso humano que trabaja día a día con ellos para conseguir los objetivos, para expandirse en el mundo, para crecer. Agro Fértil, 30 años, realizando sueños, creando oportunidades. ¡Feliz 30 años Agro Fértil!